Quiero besarte a ti en la boca, que quede como loca Si nuestros labios rozan, ay ay mi amor Luego abrázate de a poquito, así bien suavecito Pa' que sueñes conmigo como te sueño yo Como te sueño yo Como te sueño yo Baby, quién diría que tú el sueño me quitarías Me cambiaría todos mis días Y ya mis noches ambas serían igual Sin tus besos mamá, todo lo tuyo me pone mal Con ese movimiento me enciendo Con ese movimiento me pierdo En tu cadera, la noche entera Matándonos las ganas, mi reina Eso quisiera, mi cosa bella Que sueñe con el negro morena Quiero besarte a ti en la boca, que quede como loca Si nuestros labios rozan, ay ay mi amor Luego abrázate de a poquito, así bien suavecito Pa' que sueñes conmigo como te sueño yo Oh 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 mujer, que yo no daría por tenerla a usted, y hacer de su vida una novela con floreíta mela, toda una vida entera viviera para usted, que quiero ver, me envuelve con locura, y pierdo la cordura, envuelto en tu cintura, mamita, quiero que te me ponga loca, que me suelten tu boca veras como se goza, hay hay amor, luego comerte de a poquito, del cuello al ombligo, pa que sueñe conmigo, como te sueño yo Oh 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 Yo quiero casarme contigo Como te sueño yo Yo quiero casarme contigo Yo quiero que sueñes conmigo Yo quiero casarme contigo Como te sueño yo Quiero besarte a ti en la boca Que quede como loca Sin nuestro labio rosa Ay, ay mi amor Luego abrázate de a poquito Así bien suavecito Pa' que sueñes conmigo Como te sueño yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Como te sueño yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Como te sueño yo Como te sueño yo Gracias.